¡Ajá! Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Sí, sí, that's right. ¿Dónde está mi gente bolivar? ¡No, Puerto Rico! ¡Oh, shit! ¡El que no brinque no es Puerto Toro! ¡El que no brinque no es Puerto Toro! ¡El que no brinque no es Puerto Toro! ¡Es lo que somos! Es lo que somos El que no brinque no es boricua El que no brinque no es boricua Viene Yo soy boricua ¿No se oye? Yo soy boricua Mi nombre es Rey Piri Combinación perfecta Mi nombre es Rey Piri Combinación perfecta Tener una pistola no es un chiste No man, yes, hay un chiste No lo es, no lo es That's right Tener una pistola no es un chiste No man, yes, hay un chiste No lo es, no lo es Suelta la Piri Oye bien Sombras Me persiguen y me corren Pero no pueden hacer nada Porque Piriga el maro está Y dicen que los va a matar Y no puede combatir, quítame Chespa Y no puede con Pirín, quítame Chespa Y no puede combatir, quítame Chespa Y no puede con Pirín, quítame Chespa Por eso bailemos, pensemos en la gente Les fueron golpeadas En el ayer Tener una pistola no es un chiste no man Viene, no lo es, mucho Por qué Viene sombras Me persiguen y me corren Sí Porque Piriga el maro está Y dicen que los va a matar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Ay, ay! ¡Ay! 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 Ay! 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 Gracias.